Como alcaldesa de Cantó Catamayo quiero enviar un saludo muy fraterno a todos los ciudadanos y ciudadanas de la parroquia El Tambo. Al celebrarse 58 años de vida parroquial, este hermoso lugar como administración municipal preocupados del adelanto y desarrollo del sector rural, estamos trabajando en coordinación con el presidente de la junta parroquial, con los miembros de la junta parroquial, esa es la manera en que se actúa y que se debe trabajar todas las autoridades, enviar ese saludo fraterno a todos los tambenses y también aprovechar la oportunidad para decirles que esta administración siempre presente para ratificar ese compromiso de trabajo por el sector rural con la maquinaria municipal en lo que es el mantenimiento de la vialidad. Estamos también en los trabajos con la junta parroquial en lo que es la construcción de mejores escenarios deportivos, el adesentamiento del parque, en proyectos también en agua potable. Esta administración humanista y progresistas también está presente trabajando por el ser humano en los diferentes proyectos, atención a los adultos mayores, a las personas con discapacidad en la parroquia El Tambo. Estamos realizando trabajos también en lo que es el mantenimiento en la parte vial, apoyo a la junta parroquial en las diferentes actividades, en mejoramiento de la infraestructura, agua potable, alcantarillado. Próximamente pues también una obra importante para El Tambo como es la casa del GAT parroquial, con el apoyo del GAT municipal pues estamos ejecutando estos trabajos. Un abrazo fuerte a todos los ciudadanos de la parroquia El Tambo, Catamayo, la ciudad del Eterno Sol. Desea también extender ese saludo fraterno al cumplirse 58 años de vida parroquial de El Tambo. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es Un abrazo fuerte a todos los ciudadanos de la parroquia El Tambo.es